Amigos y amigas, hoy estamos aquí para recordar a un vecino querido en Monforte, el pequeño comercio. El comercio local nos acompañó desde hace siglos. Los primeros pasos los vio vinculados al casco viejo y al pasado judío de la ciudad. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la llegada del ferrocarril, vivió una época de especial esplendor. Monforte era entonces el núcleo ferroviario más importante del noroeste peninsular y el movimiento de gente y mercancías hizo que el comercio local fuera creciendo y generando otro tipo de negocios. Barrios como el de la estación estaban repletos de tiendas y pequeñas empresas. Ese dinamismo se contagiaba al resto de la ciudad. Y fue naciendo la chacinera, las cerámicas, el calzado. Todo era movimiento. El comercio y los propios vecinos siempre recordaron con nostalgia esa época. Cuando el ferrocarril se fue perdiendo, el pequeño comercio comenzó su larga enfermedad. Los negocios que generaban empleo comenzaron a cerrar. Pasé muchas tardes hablando de esto con nuestro amigo. Las inquietudes son los que no son los que no se le veía salida. Hubo momentos en los que ya temí por su vida. Pero siempre, siempre sacaba un último aliento para salir adelante. Para venderme dulces deliciosos por la mañana, cuando tenía hambre. Para darme optimismo trayendo a la ciudad cosas que nunca había contado ver. Para vestirme con ropas que comenzaba a ver en aquella televisión en blanco y negro. Cada vez que pienso en esas ganas por querer vivir, que una parte de su personalidad tenía, no puedo más que emocionarme. Los años siguieron avanzando y, como nos pasó a cada uno de nosotros, el comercio tuvo que enfrentarse a nuevos retos. Los grandes centros comerciales de las grandes ciudades siempre le hicieron daño. La situación se vio agravada recientemente con la llegada de las grandes plataformas de internet. Con este tema retomamos las conversaciones entre nosotros. El pequeño comercio estaba lleno de inquietudes. Recuerdo las noches enteras que no durmió, pensaba que no se quedaba. En eso estaba pensando en cómo hacer las cosas. Las veces que lo intentó y fracasó. Y las veces en las que algunas cosas iban saliendo bien. Como cuando se constituyó el Centro Comercial Urbano de Monforte. En ese momento le volví a ver la ilusión. El comercio se volvía a ver capaz de todo Había secuelas Pero con carácter optimista e innovador Que siempre tuvo Por su forma de ser emprendedora Lo vi capaz de aguantar por mucho tiempo Las cosas estaban en constante cambio Y el comercio siempre tuvo que estar a la altura para no desfallecer Ahora se presenta una nueva realidad Soluciones a muchos de sus problemas Y quiere afrontar el nuevo reto Despojándose de las dolencias del pasado Que lo hicieron tambalearse más de una vez El pequeño comercio apuesta por seguir adelante Y eso me hizo coger fuerzas y confiar Me lo contó Con brillo en los ojos Y la sonrisa sincera De quien ve que sus preocupaciones pueden desaparecer También me contó Justo la semana pasada Que esa fuerza le venía del apoyo de los demás Si contaba con el respaldo de la familia Los amigos, compañeros, vecinos, turistas Como no Que si contaba con el apoyo de todos Podría recuperar la ilusión Y consolidar su papel Como dinamizador socioeconómico de Monforte Sé que él Entiende más que nunca Que compartiendo objetivos comunes Podemos sacar adelante Muchos proyectos e ideas Que nos beneficien a todos Estoy seguro De que todos los que estamos aquí Hoy Y muchos de los que no están Estarían encantados De volver a vivir La época de esplendor Que nos trajo el ferrocarril Ahora Monforte Como capital de Rebella Sacra Se introduce en un mundo Lleno de posibilidades Aquel movimiento de gente Ya se empieza a ver De la mano del turismo Todos podemos sumar Permaneciendo unidos Y confiando en las posibilidades Que tiene nuestra ciudad Como centro de ocio Negocios Y servicios En Rebella Sacra Por eso Simplemente por eso Revitalicemos al pequeño comercio Vamos a conseguir Que Monforte sea la ciudad Que todos deseamos Juntos Los de aquí y de allá Juntos Lo vamos a conseguir Y me tomo una pequeña licencia Para acabar este parejílico Y hacerlo más apoteósico Y esperanzador Cuando yo diga ahora Decimos todos por favor Viva el comercio De Monforte Viva Todos por favor Cuando yo diga ahora Viva el comercio De Monforte Viva Adelante comerciantes El tiempo es nuestro ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!